qué tal amigos hoy les comparto este nuevo apn actualizado de unifon así es que rápidamente vamos a irnos a nuestros ajustes entrando a ajustes le vamos a dar en donde dice conexiones ya estando en conexiones le vamos a dar donde dice redes móviles una vez estando en redes móviles le vamos a dar donde dice nombre de punto de acceso ya estando allí vamos a seleccionar donde dice añadir y se nos va a crear un nuevo apn que vamos a editar simplemente vamos a editar el primer campo donde dice nombre y le vamos a poner unifon en el segundo campo donde dice apn le vamos a poner apn 5g punto mx y de ahí nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice tipo de autentificación y le vamos a poner pap o chap una vez que seleccionemos eso vamos a darle en los tres puntitos y le vamos a dar donde dice guardar una vez que ya lo hemos guardado lo vamos a seleccionar el nuevo que hemos creado y espero que les funcione amigos ya que yo lo he calado por 10 días y hasta ahorita me ha funcionado a la perfección así es que si gustan suscribirse los espero amigos y nos vemos en la próxima